... Esta es la corda nuestra, la auténtica, la que tiene una voluntad productiva enorme, la que es capaz de generar este tipo de realizaciones con la articulación público-privada, yo la verdad que estoy realmente satisfecho porque un sueño que teníamos hace apenas un año lo hemos podido concretar y vemos que hay un muy buen clima, que acá se ha reunido toda la industria del país, que estamos discutiendo y debatiendo un espacio de participación que el trigo se merecía, tenemos el primer congreso internacional con la participación de muchos visitantes de 17 países que han venido a intercambiar con nosotros, y me parece que es un camino que seguramente si somos inteligentes lo tenemos que aprovechar. En Córdoba estamos bastante acostumbrados de poder coincidir en algún objetivo la parte pública y la parte privada y eso, la verdad, a este evento le dio esta enorme legitimidad porque me parece que hubiera sido muy difícil si alguna de las partes hubiera faltado. Por eso me parece también que es una muestra que podemos demostrar que se pueden hacer las cosas de esta manera. Yo estoy muy contento y agradecido y sobre todo porque creo que hemos podido concretar algo que nos habíamos propuesto en ideas, pero de ahí a la práctica hay un camino bastante largo. Pero la verdad que me parece que se alinearon un montón de situaciones y estamos haciendo este evento en el mejor momento de la producción de trigo porque quizás esto haberlo hecho dos años era bastante dificultoso. Estamos con enorme expectativa hacia adelante, por eso yo digo tenemos que producir cada vez más, tenemos potencialmente más posibilidad de producir. De hecho, las estimaciones van a dar que esta siembra y esta cosecha de trigo va a ser mejor que la anterior. Bueno, pero ese trigo tenemos que venderlo, exportarlo, y para eso están los compradores que ya nos compran y los que otros países que seguramente van a tener expectativa de comprarnos. Creo que se abre un montón de oportunidades y por eso digo que hay que aprovecharlas, hay que consolidar este esfuerzo, esta estrategia, este trabajo conjunto entre la provincia, la nación y también en toda la cadena del trigo. La verdad que estamos muy felices, la verdad que contar con este imponente marco, con todas las presencias vinculadas a la producción de trigo, desde los insumos, la producción, la industrialización, la exportación, digamos toda la línea política de la nación y de las provincias productoras, la verdad que nos ha llenado de satisfacción, estamos muy contentos y ahora disfrutando, disfrutando de todo lo que hemos intentado poner a disposición de los participantes. Generó un gran esfuerzo de todos los recursos humanos destacados a este proyecto, pero también es cierto que contamos primero con una gran sinergia entre el gobierno y la bolsa de cereales para poder aprovechar las habilidades de cada uno y de la cadena de trigo y las bolsas y cámaras de cereales de todo el país que nos acompañaron en todos momentos, no solo dándonos ánimo, sino también opinando, participando y ayudándonos a diseñar este producto, que es un producto que, como decía yo, es de todos y que hay que disfrutarlo. Realmente un esfuerzo muy grande, mucho trabajo y bueno, ahora estamos tratando de disfrutar este momento, viendo que el Congreso en definitiva colmó las expectativas que nosotros teníamos. Nosotros veníamos diciendo que iba a ser un Congreso muy importante y bueno, creo que la concurrencia así lo demuestra. Como decía el Ministro Buso, Argentina merecía un Congreso Internacional de Trigo, este es el primero, seguramente tendremos muchas fallas y correcciones para hacer, porque viste siempre por la inexperiencia, pero lo importante es que pueda haber una continuidad de este sistema que es la articulación público-privada y que vaya rotando en distintos lugares del país. Sí nos permite tener un mayor conocimiento de quiénes son los que nos compran y es importante y fundamental escuchar porque de esa manera vamos a saber qué tenemos que mejorar en lo que estamos haciendo. De todas maneras, el trigo argentino tiene un buen mercado, el trigo argentino es de calidad, pero bueno, siempre hay que ir mejorando porque el mundo va cambiando y cada vez presenta más exigencias.